LWB presenta una película fan de Fazbear Gregory su compañera Cassie en La Venganza de Cassie Animado y escrito por Lollwood Burger Basado en Finance at Freddy's Security Bridge por Scott Cawthon y Steel Wool Studios No se permite en Cassie's, elevador fuera de servicio Tengo que entrar ahí ¡GREGORY! ¡Oh Dios! Más tarde aquella noche ¡Ugh! Odio a los niños Chica, repórtate ¡Pixa! ¡Pixa! ¡GREGORY! 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 Gracias por ver el video.